Buenas noches amigos de los videojuegos de Arcade, amigos de los pichines, miren, yo estuve viniendo acá todas las noches a jugar a los jueguitos y nunca filmo nada, y hoy iba a filmar un partido jugando algún juego, de hecho lo voy a hacer, voy a jugar a este juego seguro, pero antes de jugar quiero hacer una especie de tutorial y explicar cómo se configuran los controles para jugar este tipo de juegos, controles analógicos en el mame, ya sea volante, palanca de vuelo, trackball, spin, cualquiera de esas cosas, pero me voy a concentrar en esto, en un volante, este es un juego que usa volante, vamos con el volante, volante, acelerador y freno. El motivo principal que hace que yo quiera hacer este video, es que cada vez que me cruzo con alguien jugando estos juegos, y no está usando un volante, está usando un teclado o un joystick común y corriente, lo que veo es que el volante, imagínense que mi mano es el volante, este es el volante en el medio, este es el volante doblado del todo, bueno, así juegan, el volante hace esto. Viste, voy a decir, la concha de tu madre, los autos no se mueven así, no juegues así, le quitan toda la dignidad al juego, no seas forro, no jueguen así. Entonces, no solamente voy a explicar cómo se configuran los controles de verdad, o sea, un volante en un juego de volante, sino cómo reemplazarlos con las flechitas del teclado, digamos, para que se entienda y que tenga un poco más de dignidad que eso que estaba diciendo recién. Entonces, vamos a empezar. Primero, tenés un volante, entrás al menú del MAME, que se entra con la tecla Tab, y vas a, espero que se vea, está muy lejos, espero que se vea bien, qué sé yo. Vas a Input This Game, que son todas las modificaciones que van a tener que ver con este juego, y nada más que con este juego, que está abierto ahora mismo. Vas acá, y acá tenés todos los botones, que son botones comunes, que son los botones de vista, de las paddles que usa para cambiar los cambios, también son botones, obviamente. Y acá tenés el volante, paddle analog es el volante. Pedal 1, analog es el acelerador, y pedal 1, analog es el freno, perdón, pedal 2, analog es el freno. Entonces vos te paras acá, apretás un botón, si vos tenés el volante conectado y ya tu PC lo detecta, te paras arriba del volante, apretás el botón para elegir qué controles, mames, te espera que vos muevas algo, yo muevo el volante, lo estoy haciendo ahora mismo otra vez, y ya está, ya lo leyó, Joystick 3, Will Axis es el volante del Joystick 3, que es el Logitech Momo que tengo acá. Ya con haber hecho esto, el volante va a andar. Acá pones acelerador, en el pedal 2 pones el freno, y ya tiene que andar, no hay vueltas ni secretos. Ahora le voy a explicar un poquito más. Permiso. Este, si, miren, yo pongo, ah, me falta explicar, es una cosa muy importante, que no se maneja de acá. Esto que les voy a decir es mucho, 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 muy importante, y mucha gente no lo sabe. Hay un control súper recontraimportante que tenés que modificar, que es el único que no se modifica desde acá, no está acá. Para modificarlo tenés que salir del mame y estar en el mame, o sea, fuera del juego. Que se llama, vas a la sección de controles, y hay una parte que dice Analog Dead Zone, o sea, punto muerto del control analógico. Porque el mame, por default, siempre trae el 30% de zona muerta. O sea, que si vos tenés un volante que va de 0 a 100, en el punto de en medio te va a hacer un 30% de zona muerta a propósito. Que es terrible, es un montón, y es absolutamente al pedo. Lo primero que tenés que sacar. Si no tenés un mame que tiene el gil, que tiene tipo mame 32, vas al mame.ini, y dentro de todos esos puntos que están adentro del mame.ini, vas a encontrar eso que te digo, que se llama Analog Dead Zone. Vas a ver que dice 0.3, que es lo que viene por default, vos ponelo en 0.0. Nunca jamás encontré un control que necesite algo más que 0.0, siempre anda perfecto. Entonces, claro, y vas a ver gente jugando, jueguito de auto, y cuando se acerca la curva, el tipo empieza a doblar el volante, y el auto se queda quieto. El auto no le da ni 5 pelotas, porque hasta que no llega acá, el auto no empieza a doblar, empieza a doblar recién cuando ya tu volante está doblado hace rato. Entonces, eso es horrible, eso es un horror y hay que sacarlo. Por eso, van ahí y ponen 0.0. Ahora, voy a mostrar el volante. Lamentablemente no puedo mostrar el volante al mismo tiempo que el juego, porque está muy lejos el uno de la pantalla, está muy lejos el volante. Pero lo que les quiero mostrar es que este juego es genial, el Virtua Racing, porque se ve el volante. Y acá vos te podés dar cuenta, cuando pones la vista del volante, si tu volante está andando bien. Entonces, todos los movimientos que yo hago con el volante son exactamente iguales y al mismo tiempo que lo estoy haciendo en el volante de verdad. Todo. Todo lo que yo hago con el volante es uno a uno. Es más, hasta cuando cambio los cambios, ¿ves que cambios los cambios? Cuando toco los pedales, que yo los tengo en el volante, igual que como se ven en el dibujito, lo hace al mismo tiempo. Es maravilloso, es súper fácil de entender y te das cuenta de que está andando bien. El volante ya con la 0.0, te sacas el punto muerto del mami. Le decís que el joystick tenés, como te mostré recién, y ya el volante anda perfecto, no tenés que tocar más nada. Si es un volante, no tenés que tocar más nada. Ahora, vamos a explicar cómo se reemplaza esto con controles digitales. Entonces, perdón, justo abajo de la parte donde yo pongo el volante, tenés esto que dice como de creciendo y como más y menos, digamos. Entonces, ponés, por supuesto que un volante tiene que ir a la derecha y a la izquierda. Entonces, en uno ponés izquierda y en el otro ponés derecha. Ahí ya tenés un control que es de reemplazo del volante. No pasa nada que estén los dos al mismo tiempo. Yo puedo modificar lo que quiero acá y el volante va a seguir andando perfecto. Pero ahora puedo jugar con eso también. Entonces, les voy a mostrar lo que pasa, miren. Vamos a elegir otra vez para que se vea el volante. Eso es lo bueno de Vitor Racing, que te muestra el volante. Y ahora que ya puse, ahora voy a mover el joystick, que es lo que elegí recién, que es como si fueran las flechitas del teclado. Ahora miren lo que pasa. ¿Ven esto? Esto es absolutamente inaceptable. Esto es inaceptable. No podés jugar a los juegos haciendo así. No podés venir a correr y vas a hacer así. No podés hacer así. Sos un hijo de puta. No encuentro palabras para decirlo de otra manera. No podés jugar así. Le quitás toda la dignidad al juego. Es una mierda así. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el control sea un poquito más, que tenga un poquito más de sentido? Nunca va a ser igual al volante, de verdad. Pero se puede reemplazar bastante bien. Entonces es así. Una vez que le dijiste qué teclas son ahí, vas a la sección acá que dice Analog Controls. Y ahora tenés la parte del volante, que es todas estas cuatro, la parte del pedal, que son estos cuatro, y la parte del freno, que son estos cuatro. Pero no, volante, acelerador, freno. Cada uno tiene cuatro opciones. La primera opción, que dice arriba, que dice Digital Speed, se refiere a cuánto va a tardar. Del punto muerto al máximo de doblar. Cuanto más chico sea el número, más va a tardar. En este momento, cuando yo doblo, hace así el volante. Va súper rápido, completamente horrible. Si yo voy bajando el número, ahora van a ver. Lo voy a bajar, lo pongo en diez. Vamos a poner una ficha otra vez. Más rápido, más rápido, más rápido. Ahí está. Ponemos el ficha otra vez, a ver si lo puedo acelerar. Ahora van a ver que cuando doblo, el volante se va a mover más despacio. ¿Ven? Que va un poquito más despacio. Vuelve rapidísimo, pero un poco más. Vamos a bajarlo más. Le pongo cuatro. A ver ahora. ¿Ven? Ahora cuando dobla, dobla mucho más despacio. Pero sigue volviendo rápido. ¿Por qué? Porque para cambiar esa parte, tenés que ir al que sigue. Digital Speed es el primero. El que sigue dice Autocentro. La velocidad de Autocentro es lo mismo que antes, pero al revés. Cuando soltás el botón, ¿cuánto va a tardar el volante en volver al medio? Entonces, yo acá lo bajo. Vamos a ponerlo en cuatro. Autocentro. Siempre va a quedar donde vos lo dejás. Entonces, yo doblo un poquito y se queda ahí. Y para volver, lo que tengo que hacer es doblar para el otro lado. ¿Se entiende? Entonces, tiene... Se siente mucho más natural y mucho más parecido. Es más. Vamos a ponerlo otra vez. Pongo la vista del volante para que se vea. Y ahora voy a bajar un ratito apretando el acelerador del volante, pero manejando el joystick. El volante no lo voy a tocar. Y miren cómo el juego se siente muchísimo más natural. Puedo doblar despacito. Ahora viene la curva y yo doblo. Y dentro del volante, doblando. No tengo que andar haciendo esos golpes secos. Y el juego tiene muchísimo más lógica. O sea, si yo veo un video de alguien jugando así, yo no me voy a dar cuenta rápido si estás jugando con un volante o con un joystick. Porque se ve bastante natural, digamos. O sea, esta es la mejor opción de todas. Para mí, hay que sacar el autocentro y poner una velocidad bastante lenta. Entonces vos podés poner así, venís acá, dejas el auto doblando, te vas acomodando, frenando, bueno, esto es cuando así nomás. Pero como verán, esto es lo ideal. Doblar así. Que seas vos, a propósito, el que dobla el juego. Y no eso de claca, 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 que es un dolor de ojeste. En fin, ahora que ya expliqué esto, me voy a sentar ya que estamos. Voy a hacer un partidito al Viltor Racing. Y en cada vuelta que haga voy a usar una vista distinta. Lamentablemente, no puedo mostrarles el volante. Al mismo tiempo que la pantalla, porque no sé hacer eso y yo filmo con el celular. Pero el volante se mueve exactamente igual que lo que se ve en la pantalla. Es maravilloso. Yo muevo el volante y es al mismo tiempo. Es uno a uno. Hasta el mínimo detallito. Miren esto, miren. El mínimo movimiento que haga, el volante se representa en el juego. Es maravilloso. Déjenme decir una cosita más extra que me hace reír y que me acordé ahora. Pero... ¿Vieron esos loquitos que se arman los simuladores de carreras? Que se ponen tres pantallas LCD que los envuelven con un asiento que tiemblan. Con una mega PC ahí, que se yo, con el simulador. Se ponen ropa de carrera. Casco se ponen. Empiezan a jugar. Y todo lo que ellos hacen con el volante, el volante del videojuego hace otra cosa distinta. Yo miro esas cosas y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Alguien te está usando un casco. Que se tomó todo ese trabajo de hacer todas esas cosas de simulación. Y el tipo hace así con el volante y el volante del videojuego hace... ¿Viste? ¿Qué estás haciendo? Yo no lo puedo creer. La verdad es que no lo puedo creer. En fin. Bueno, eso fue todo. Ahora voy a hacer un partidito a Virtual Racing. Y espero que este tutorial con descripción, porque yo nunca edito nada, sirva. Yo creo que la información es válida. Así que bueno, un saludo. Nos vemos. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un partidito al Virtual Racing. Voy a hacer en la pista fácil y voy a ir cambiando de vista en cada vuelta. Porque sí. Ah, y voy a jugar manual. Siempre juego manual. Para jugar manual hay que apretar el start y después el acelerador. Y ahí dice, ¿ve? Manual, siete velocidades. Son muchos cambios. Siete cambios tienen. Vamos con esta vista primero. Es la más fácil. Esta es la más fácil de todas. Hacemos un rebajo a sexta y volvemos a séptima. Y acá lo mismo. Vamos con la pista más alta. Esta es horrible. Es muy alto. Está bueno. Interesante. Ahora vamos con la del volante. Vamos con la del volante. Esta es para hombres. Vamos con la del volante. Correte, 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 correte Correte, la concha de tu madre Estoy primero Correte, correte, correte Correte, correte, correte Correte, 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 correte todas las pistas en el Virtua Racing ya las terminé, todas las termino para mí el Virtua Racing es un juegazo es 10 porque ni siquiera puedo decir no, es muy difícil, nada, es perfecto la dificultad es perfecta, si aprendes a jugarlo terminás, es un juego perfecto es un juego perfecto a principios de los 80 es el pole position a mitad de los 80 es el outrun y en los 90 es el Virtua Racing es el mejor juego vamos a poner el nombre Diego, Diego, Diego Diego, 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 Diego bueno, un saludo amigos, nos vemos